La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez, y el director general de Calidad Democrática, Iñaki Pérez, han realizado una visita al cementerio parroquial de Orihuela, donde se están llevando a cabo los trabajos de exhumación de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. Esto simplemente es un paso más en la hoja de ruta que esta consellería se marcó desde el primer inicio de legislatura, de hacer trabajos de exhumación en todas las fosas que existen en nuestro territorio. Como yo siempre digo, se trata de recuperar la dignidad, y cuando digo de la dignidad, no lo digo de las víctimas, porque las víctimas nunca perdieron la dignidad, fueron los que lucharon por nuestros derechos y libertades, pero sí la dignidad de nuestro territorio. Un país que todavía está lleno de fosas comunes en sus cunetas y sus cementerios, pues no llega a ser lo totalmente digno que ha de ser. En concreto, se espera dar con el lugar de enterramiento de 17 fusilados tras la guerra civil, a los que hoy se recuerda en un monumento colocado gracias al trabajo del Ateneo Sociocultural Vientos del Pueblo de Orihuela, que inició los trámites para que se pudiera localizar la fosa donde fueron enterrados. Nosotros no simplemente es decir, vale, vamos a sumar, que sí, estamos por ese proceso, vamos a que se sume, bueno, aquí la Generalitat ha iniciado este proceso, pero que nosotros pedimos más, nosotros pedimos que haya una reparación jurídica. La reparación jurídica es que cuando se abre una fosa tiene que haber una intervención judicial, que es lo que estamos pidiendo, y de ahí tiene que ser el juzgado territorial y que se abra un proceso de investigación, que eso va a suponer, pues eso, el que aquí se ha cometido un delito y criminalizar quién ha cometido ese delito o qué régimen ha cometido ese delito. Y esa es la lucha que llevamos también jurídicamente y que eso, pues, seguimos llevándola. O sea, nosotros somos partidarios de sumación, pero con intervención judicial. Desde el 17 de noviembre se están realizando catas donde se encontraba la antigua zona de enterramiento civil del cementerio parroquial de Orihuela y en el lugar donde estaba hace años su entrada principal y los muros donde se produjeron los fusilamientos. Es allí donde los familiares supervivientes recuerda que se llevaban flores y donde existían cruces. Lo que cuenta mi madre es que se lo llevaron y lo trajeron aquí para fusilarlo, porque era militante del Partido Comunista. Ella decía que lo mataron por aquí, por la espalda del electo. No primó, fue aquí, por la espalda de eso, cuando lo fusilaron. Ella vive aún y eso que quisiera tenerlo en su panteón, con su madre y su marido y con todos los que... eso. Me parece muy bien que hagan esto. De momento la primera cata ha finalizado sin éxito, pero los trabajos se prolongarán a lo largo de tres meses. Nosotros vamos a hacer todas las catas necesarias mientras existan pistas, por decirlo de alguna manera, de que se pueden encontrar los restos. Se va a seguir trabajando. Evidentemente, aquí ha sido muy claro, porque también si hay roca que no está en los restos, claramente se ve, lo cual también facilita que pueda seguir realizando catas y vamos a seguir realizándolas hasta que podamos ver que realmente están allí los restos y por lo tanto ahí empezaríamos los trabajos de exhumación de los cuerpos. Los fusilamientos del cementerio de Orihuela, de acuerdo con los mapas de localización de fosas realizados en la comunidad, se produjeron poco después de finalizar la guerra civil. El 24 de octubre de 1939 fueron ejecutadas tres personas y el 17 de noviembre otras 14 tras un juicio sumarísimo. Las víctimas procedían principalmente de Orihuela, Benferri, Jacarilla, Redobán, Almoradí, Catral y Torrevieja. Yo creo que como administraciones públicas teníamos una deuda muy importante, no solamente con la sociedad y con nuestra democracia, sino con los familiares, que llevan un veladero calvario que ha durado más de 80 años para poder recuperar los restos de sus familiares y darle sepultura como ellos consideraran o como fuera la voluntad de sus seres más queridos. Tras la exhumación se realizarán pruebas de ADN a los restos que se cotejarán con muestras de los familiares supervivientes para posteriormente poder entregárselos.